La bienvenida de los hinchas de River para el muñeco Gallardo que muchos dicen es fracaso Volvió Gallardo señores, volvió Gallardo a River al Monumental después de su fracaso en Arabia No sé, pero como dijo una vez Gago, para mí el fracaso en el fútbol no existe Sí, te puedes tener buenos y malos momentos, pero fracaso, me parece que fracaso es otra cosa Juega River frente a Huracán al puntero del campeonato con la vuelta del muñeco Gallardo a lo que es su casa Gran recibimiento de la gente de River para con su máximo ídolo, creo yo que el muñeco Gallardo es el máximo ídolo de River Y viene un momento en el que River lo está necesitando y mucho Pero mi pregunta es, no sé ustedes, déjenmelo ahí en los comentarios Si Gallardo es la solución para este River Y lo vamos a saber en la semana cuando juegue frente a Talleres en Córdoba Por resultado final de la Copa Libertadores Arrancó el partido señores, en el medio de la humadera River recibe al puntero del campeonato Huracán Se arremó el quilombo ¿Qué pasó ahí? No la pudieron sacar de media vuelta Gol de River el Diablito Echeverri Qué rápido estuvo el Diablito Echeverri Bien, buen cierre del jugador de Huracán pero solo estuvo Los demás jugadores de Huracán mirando como el Diablito Echeverri Agarra la noticia de media vuelta Convierte en su vuelta también después de jugar las Olimpiadas con la Selección Sub-23 Gol de River, gana River 1-0 En el más monumental Con la vuelta del muñeco Gallardo La bienvenida se la está dando El Diablito Echeverri Gana River 1-0 Al globo Al puntero del campeonato Se cierra bien el defensor Pero los demás jugadores de Huracán Mirando Y cuando la pelota va para el arco Para mí el defensor de Huracán se podía haber tirado Y no se tiró Gana River 1-0 En el más monumental Ahí está el segundo Vareiro, ahí está el segundo No, gol que se come Vareiro Frente Bueno, no definió mal, no definió mal Definió bien Y la pelota pega en el palo Definió bien Cuando no estás Derecho con el arco pasa eso Ahí está el gol de Globo No Tres dedos, amigo, era ahí Mirá el gol que se pierde el Globo Gol de Globo Gol de Globo Ahí está, gol de Globo Echeverri igual El Diablito Echeverri Y este de Echeverri A ver, no Echeverri Gol del puntero del campeonato Gol de Huracán Gran centro de Mazanti Buen gol de Chavarría No, no gana Empató Huracán en el más monumental 1-1 Y no sé si es justo Pero es un partido bastante parejo Un partido entretenido Pero La cara del muñeco Ya empieza con las caras El muñeco Gallardo Se lo empataron al River del muñeco 1-1 Lindo centro de Mazanti Buen Buen cabezazo Adentro, en área chica Fue muy rápido el centro Podía haber hecho algo más a Armani Empata River Empata Huracán 1-1 en el más monumental Lindo gol del puntero del campeonato Y obviamente el empate le conviene más a Huracán que a River Arrancó el segundo tiempo En el más monumental Poco y nada Un gol para cada uno Por ahí como que Fue un partido bastante, bastante parejo Creo que el empate hasta ahora Este momento está bien, me parece Veremos qué pasa en este segundo tiempo Si River tiene que apretar un poquito más el acelerador Porque lo tiene que ganar Lo necesita Y Huracán con el empate Me parece que se va bastante, bastante satisfecho Buen centro Ahí está Luuu Anticipando a Pablo Díaz Cómo bajó el rendimiento Pablo Díaz Bajó mucho el rendimiento Pablo Díaz Desatención en el área de River Casi viene el segundo de Globo Taparmani Uy, qué pelota tapó ahí abajo Linda pelota tapó Bueno, parece más difícil Estaba muy solo Masanti estaba muy solo Y Huracán Está saliendo de contra Pero tenés que acompañarlo, amigo Bomba Pegarle de zurda, amigo ¿Cómo no le pegaste de zurda, papi? Para pegarle de zurda Que tenía el tiro ahí Bombazo Y la dejó pasar Terminó el partido En el más monumental Empataron River y Huracán Uno a uno Partido bastante parejo Creo que el muñeco de Gallardo Va a tener Mucho trabajo Mucho trabajo Con este River Yo lo dije No sé si el muñeco de Gallardo Es la solución Para este River Que la verdad No se le cayeron Muchas ideas Huracán Es el puntero del campeonato El empate le sienta mucho mejor A Huracán Que a River Se paró de contra A Huracán Pero Yo creo que si se animaba Un poquito más el globo Creo que hasta se lo ganaba Empataron en el más monumental Creo que fue Un justo empate No tuvo tantas situaciones De gol el partido Pero obviamente El que se va Más satisfecho Es Huracán Que River Esta es la bienvenida Que le da Los jugadores de River El muñeco de Gallardo Dándole una señal De que Vas a tener que trabajar Y mucho muñeco Mucho Para Intentar Revertir esta situación De River Que No viene bien Y me parece Que no pinta Para mejorar Esta fue la reacción Del vostero Al partido De River Huracán En la bienvenida En la vuelta Del muñeco Gallardo A River Después de Como ya dije No es fracaso Lo de Lo de Arabia Si un mal paso Porque fracaso Siempre Dicen que es fracaso Pero para mi El fracaso En el fútbol No existe Fracaso Es otra cosa Para mi El fracaso Es no intentarlo Eso si es fracaso El querer hacer algo Y no intentarlo Por miedo A que te salga mal Eso Eso para mi Es fracaso No se vos Dejamelo en los comentarios Que opinas al respecto Sobre esto Empató River En el más monumental Es como una derrota Prácticamente A River Porque Tenía que ganarse Para acercarse Un poquitito Más A los Punteros Campeonato Que es Dicho ya De paso Es huracán Y se dieron Muchos empates En esta fecha Así que Queda prácticamente Casi todo igual Como la fecha anterior Esta fue la reacción Espero que te haya gustado No te olvides De suscribirte a mi canal Mi nombre es Héctor El Botero Para más reacciones